Y para nuestra cebolla encurtida, que va a ir con nuestro mole poblano dulce, que queda súper bien la combinación, necesitamos de una cebolla cortada en juliana, alrededor de 3-4 piezas de limones, una cucharadita chiquita de orégano, una cucharada grande de vinagre de manzana, y una cucharada grande de agua natural. Lo primero que vamos a hacer es agregar el orégano, lo vamos a despedazar con nuestras manos, se lo vamos a ir espolvoreando. Este ya es cuestión de tu gusto, cantidad necesaria, solamente es para que le dé un toque. Agregamos la cucharada grande de vinagre de manzana o blanco, y por supuesto no podía faltar la sal, va a ser sal de grano, vamos a ponerle alrededor de una cucharada o ya es a tu gusto. La cucharada grande de agua natural, el agua natural es para que no se suavice tan rápido, y agregamos el jugo de los limones. Le da un toque, ya que el mole es dulce y con esta cebolla es como algo guau, es como el plus que nos va a dar a este platillo. Ustedes van a ir probando en el fondo el caldito, si le falta más sal. Y listo, ya quedó nuestra cebollita encurtida para acompañar el platillo de nuestro mole poblano dulce. Espero les haya gustado y nos vemos para el próximo. Bye! Chau! 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 Y ya está.